bueno en este vídeo lo que vamos a hacer es vamos a ayudar a una persona que tiene una discapacidad y tiene la parte donde realiza el cierre del do vale y necesita en este caso que haya una orientación un poco más corta porque la zona de contacto él no llega no accede no accede con la yema llega solamente con la parte mitad porque se ha quedado con este trozo vale que vamos a encontrar muchas personas con una gran variedad de cosas con lo cual lo que vamos a hacer es hola vamos a hacer es un trabajo muy minucioso y habiendo hecho la medición con respecto a la mano de la persona que tiene ese tipo de problema luego pondremos una mano de una persona que evidencia que tiene ese problema vale supongamos que no tiene este trozo de dedo pero puede acceder con la parte exterior interior perdón vale puede realizar un apoyo sin ningún problema entonces lo que hacemos es ya habiendo tomado una medición siempre vamos a coger vamos a golpear en un punto ojo importante siempre va a estar a la misma altura que corresponde el agujero donde evidentemente vamos a tener que cerrar posteriormente lo cerraremos cerraremos completamente este agujero para que veamos que simplemente con modificar la estructura de un lado a otro la afinación es la misma siempre y cuando esté equidistante a la misma a la misma en la misma posición con lo cual primero hacemos este punto de decisión y luego con una broca pequeñita vamos a hacer el primer agujero luego lo hemos de tapar lo hemos de tapar este para que se pueda ver entonces se asegura bien la broca y aquí hay que ir con mucho cuidado y como vemos que puede tardar nos de parte a parte lo que hacemos es colocar unos castillos unos castillos para que nos den seguridad unos castillos unos castillos para que nos va a servir de punto de apoyo para que cuando yo taladre vale este castillo me va a impedir que vaya haya una progresión más entonces va a impedir que yo taladre de parte aparte este castillo me da un castillo es un castillo de seguridad para que yo cuando realice el talado es como te impide ese castillo que impide que vaya más que avance entonces no va a perforar para nada entonces ya está es un castillo de seguridad que lo puedes quitar y ya tienes el agujero a la misma altura vale una vez hemos hecho el primer agujero pasamos vale a medir siempre el agujero que se corresponde puede ser un plenito antiguo con lo cual pueden haber hecho como es este caso un tipo de agujero que tenga una métrica diferente entonces vamos a la de paralelas y nos dice que tenemos una pieza de vale vale una métrica de éstos el pie de rey necesitaría solamente mide profundidades vale de 9 de acuerdo tenemos una broca de 9 entonces vamos a colocar la broca de 9 y hay veces que mejor medirla desde el exterior que el interior pero bueno ya me ha dado una referencia entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es realizar el corte mediante frenadas del motor de mano entonces ese pinchito lo posicionamos en el agujero que ya hemos hecho y hacemos esto siempre hacemos frenar freno de motor porque si no va a ir de un tirón y entonces podríamos hacer grandes daños entonces ahora voy a quitar un poco voy haciendo muy poca fuerza es una madera muy dura si te vas si te vas por ejemplo un milímetro arriba o un milímetro abajo y no pasa nada un milímetro estamos hablando en milímetros es milímetro arriba a milímetro de trabajo no pasa nada ahora otras cosas que tú te fueras una cantidad considerable que te fueras casi aquí este extremo así que el barra de caldo ya una desafinación tremenda vale entonces vuelves a parar el motor y vuelves a hacer otra dejas que se enfríe la broca porque la madera es dura y con mucho cuidado ahora que ya estás llegando al tope vale tú vas extrayendo tienes cuatro de grosor tienes cuatro ahora tú vas a hacerlo en el otro lo mismo que yo estoy haciendo lo vas a hacer tú si puedes siempre el polvo del gano si puedes con mascarilla y si puedes cuando lo tengas ahí porque tiene cierta toxicidad cuando ese vano la granadilla no tanto pero el ébano sí ahora voy muy despacio voy ralentizando la fuerza porque ahora sé que me está taladrando sin prisa pues ahora ya casi, casi, casi está pero como veo que sale mucha cantidad de vale yo casi ya lo tengo igualado casi, casi me falta un poquito y vuelvo a parar el motor dentro de la broca dentro de la broca ya sale por ahí por un extremo entonces lo que voy a hacer es despacio y lo extraigo no ha tocado vale ya le he intentado que y ahora lo que hago es ya está ladrado y ahora con la broca con la broca de corte yo lo que hago es colocarla aquí porque lo que voy a hacer es biselar bien la zona de contacto para que haya un buen biselar entonces con la broca redonda lo que hago es esto vale ya está ya lo tienes tienes luego recogerías con el te acuerdas el rascador manual vale lo harás después no te preocupes vale ahora tienes cerraremos este y tú la persona esta aquí accionaría y tocaría vale podemos ponerle si queremos un tipo de artilugio de metal podemos hacer una bata de metal y colocar aquí una bata darle inclinación si quisiéramos vale para que pudiera acceder de una manera más ergonómica si aquí a lo mejor tiene eso le podemos coger un cabujón de metal lo puedes hacer y colocarlo pero ahora cerraríamos este y tenemos fa mi re fa mi re y el do que lo haría aquí no haría ningún problema porque hemos cerrado este este está a la misma altura y podía tocar el sol sostenido podía hacer sin ningún problema podía hacer el do re sin ningún problema vale tienes que facilitar que todas las personas que tienen este problema vale cerrando esto lo vamos a cerrar cerrando esto sabemos que esta persona va a poder tocar con total tranquilidad ese do que va a estar completamente definado siempre y cuando vale esto es evidente la métrica se corresponda lo ves si se corresponde no hay ningún problema vale si es un clarinete más moderno y tiene una métrica de 8 8 y medio vale pues pasaríamos a la broca de 8 y medio aquí es esta la que correspondía es esta la que correspondía vale con esa broca lo que hacemos es el agujero hasta el interior y ya está esto no tiene nada que ver que esté este agujero ahí porque esté cerrado no te esto no te sorprenda con el tema de cuando veas vale vale cuando tú veas por ejemplo una pieza que tiene que tiene un agujero ahí al lado no pasa nada igual que tienes aquí un al lado otro al lado otro al lado lo que tú estás haciendo es mejorar ayudar a una persona para que no que no llega aquí a tocar el do ayudar a que esa misma nota pueda aparecer en un punto cercano a su mano entonces tú vas a ayudarle para que posicione su dedo y pueda accionar ¿entiendes? este lo vas a cerrar evidentemente esto hay que buscar un cabujón de madera vale que lo teníamos por aquí pero bueno aquí tenemos un cabujoncito pero bueno es simplemente a modo de ejemplo vale esto se cerrará esto se va a cerrar vale esto lo vamos a cerrar y hay que hacerle te acuerdas que hay que hacerle media luna vale hay que hacerle una media luna con la fresa no sé si me va a dar tiempo estoy contigo en nada entonces yo cojo y hago esto vale en la pieza hay que hacerlo en madera negra tenemos ahí a modo de ejemplo hacemos la media luna luego lo pegaremos pero bueno por lo menos toda la secuencia se queda bien tú la ves y así la podemos compartir y bueno la puede ver la gente y así siempre recuerda siempre a la misma altura esta media luna es la que denota la figura que tiene que tener el interior vale aunque lo hagamos rápido pero bueno por lo menos vale esta vez la figura que tiene es va aquí así iría pegado evidentemente y pásame la segleta corre con la segleta lo cortamos vale vamos a ver si conseguimos vale esto quitamos esto quitamos esto esto trabaja rápido para que llegue el vídeo vale luego lo hace luego lo hace mejor lo de entonces esto bien pegado con madera negra quedaría completamente igualado sabes que le ponemos y tienes esta que ya no hace falta esta ya no nos hace falta pero tenemos esta entonces hemos cerrado esta pero tenemos esa vale luego ya lo dejarías bien acabado bien terminado vale esto tiene que estar completamente liso con la madera que corresponde sabes eso ha sido una muestra pero que sabes que ya tienes ya has dado solución a esta persona que tiene ese problema en la mano de acuerdo vale te toca a ti